Suena tango compañero, suena que quiero cantar Porque esta noche la espero y sé que no ha de llegar Y en esta copa de ajejo en vano pretendo mis penas ahogar Suena tango compañero, suena que quiero llorar Pensar que las quise tanto y embrujar por sus encantos Hoy perdí la dignidad Soy un borracho perdido que en la copa del olvido Busca su felicidad Son caprichos del destino, que lo quiso una mujer Si esta marca domicino, quien sabe si a devolver Pero yo la esperaré Suena tango compañero, como una recordación Si lloro porque la quiero, son cosas del corazón Sirvo otra copa de ajejo que a nadie le importa si quiero tomar Porque esta noche la espero y sé que no ha de llegar Pensar, pensar que la quise tanto y embrujar por sus encantos Hoy perdí la dignidad Soy un borracho perdido que en la copa del olvido Busca su felicidad Son caprichos del destino, que lo quiso una mujer Si esta marca domicino, quien sabe si a devolver Pero yo la esperaré Suena tango compañero Suena que quiero llorar Suena tango compañero El volumen Comunicino Vos solo bien sabés que yo soy tuya, que nada hará que nuestro amor concluya. Luchemos contra todo que el amor es lucha y deseo es alto de dos, yo solo sé que no podré olvidarte, que vivo y viviré para adorarte, que importa lo demás cuando ante Dios he jurado un día ser para vos. Así hablaba una vez, una boca del loco de hacer, yo no quise dudar porque ella lloraba de jurar. Besé sus ojos, pedí que sonriera y sonrió y su sonrisa fue un tibio rayito de sol. Pero todo pasó, como pasa la felicidad desde que ella se fue, olvidarla no sé si podré. ¡Vos solo bien sabés que yo soy tuya, que nada hará que nuestro amor concluya! Estoy oyendo el eco de su voz, cuando sollozada me juraba amor, yo solo sé que yo podré olvidarte, lo que vivo y viviré para adorarte. Tratemos de olvidar que una ilusión no renace nunca cuando murió. Pero todo pasó, como pasa la felicidad desde que ella se fue, olvidarla no sé si podré. ¡Eterna noche que llego en mi alma sin luz! Estoy solo en tiniebla con esta coruza. Corazón cobarde, corazón que no quiere, dicen las mujeres al verme pasar. Corazón cobarde, corazón que no quiere, que nunca en la vida ha sabido soñar. Corazón cobarde, corazón cobarde, pero ella que sabe, del enorme tormento que hay dentro de mí. De este grito de angustia, que no brota y se muere, en los labios sellados. Corazón cobarde, porque la perdí, mi alma está seca, cual cal y vacío de tanto llorar. Corazón cobarde, mi vida está llena de ausencia y de frío, y no nos sabrá. Corazón cobarde, mi vida está llorar. Corazón cobarde, corazón cobarde, y acaso una noche, oyera sus pasos, saldría a gritar. Porque tengo mi vida, y mi alma en pedazos, y los ojos ya secos, donde tanto llora. Corazón cobarde, corazón que no quiere Oye mis oídos y debo callar Corazón cobarde, y mi amor se muere Con los brazos vacíos de tanto esperar Corazón cobarde, pero ellas que saben Del enorme tormento que hay dentro de mí De este grito de angustia Que no brota y se muere En los labios helados Porque la perdí Mi alma está seca Cual cali vacío de tanto llorar Mi vida está llena De ausencia y de frío Y no lo sabré Mas si acaso una noche Oyer a sus pasos Saldría a gritar Porque tengo mi vida Y mi alma en pedazos Y los ojos ya secos De tanto llorar De tanto y tanto quererla Me ha entrado miedo, miedo de apartarla No puedo darme No puedo darme reposo No puedo darme reposo Estoy enamorado Y estoy celoso Mezcla de dulzura Y de tormento Y de tormento Es este amor Que en mi alma siento De tanto y tanto quererla De tanto y tanto quererla El mismo miedo El miedo de perderme Que tenga celos de mi amor Que no será para su mal Así estaremos De igual a igual Mezcla de dulzura Y de tormento Es este amor Que en mi alma siento De tanto y tanto quererla De tanto y tanto quererla Me ha enterado miedo De no verla más Y de tanto y tanto quererla de vivir en paz, no digas que ya estoy, borracho como ayer, más daño que el alcohol, me hicieron las angustias y la pena de querer, mi copa llen está de olvide y de ilusión, y en ella quiero hundir mi desesperación, déjame que el verte me hace mucho más, déjame que ya no puedo más, deslumbrado te amé, como se ama una vez, y tu vida y mi amor, en un sueño encerré, y hoy ya ves, pero déjame, no quiero verte nunca, déjame que trate de vivir en paz, la sombra de tus ojos, el rojo de tus labios, el fuego de tus brazos, se funden en el vino, con deseos de puñal, inútil es huir, de tu fascinación, inútil el pedir, volvido al corazón, ven aquí, que quiero verte junto a mí, pésame, sin ti no sé vivir. Yo también, como todos un día, tenía dinero, amigos y ojalá, nunca supe que había falsía, que el mundo sabía también traicionar, pero cuando a mi vida estará tranquila, llegó la primera terrible verdad, ilusión, que viviendo latente, pasó entre la gente, y pura siguió, ilusión, hoy te busco y no estás, ilusión, hoy te busco y no estás, ilusión, hoy te busco y no estás, ilusión, no te puedo encontrar, mi pasado, subú un día herido, temblando en el ferido, de mi vida actual. Los años pasando y pasando, me están reprochando, porque no hice más. Si la vida pasó por tu lado, dejando tronchado tu sino y tu fe, la maldad que truncó tu camino, pondrá en tu destino de amor, placer, pero cuando vencido y cansado, tu pecho agobiado requiera bondad, volverá, volverá a la cabeza, la gente, dando indiferente, soledad, ilusión, que viviendo latente, pasó entre la gente, y pura siguió, ilusión, hoy te busco y no estás, ilusión, no te puedo encontrar, mi pasado, subú un día herido, temblando en el ferido, de mi vida actual. Y los años pasando y pasando, me están reprochando, porque no hice más. Con el puncho de la vida, apretado entre los labios, la mirada turbia y fría, y un poco lerdo en andar, doblo la esquina del barrio, y guarda ya de recuerdos, como volcando un veneno, esto se le oyó acusar. Vieja calle de mi barrio, donde darte el primer paso, vuelvo a boca, hasta vuelvo a ser inútil barajar, con una llaga en el pecho, con mis sueños hechos pedazos, que se rompió en un abrazo, que me dirá la verdad. Aprendí todo lo bueno, aprendí todo lo malo, sé del beso que se compra, sé del beso que se da, del amigo que es amigo, siempre y cuando le convenga, y sé que con mucha plata, uno vale mucho más. Aprendí que en esta vida, hay que llorar, si otro llora, y si la murga se ríe, no se da para ir, no pensar ni equivocado, para qué, si igual se vive, y además corres el riesgo que te bauticen. La vez que quise ser bueno, en la cara se me rieron, cuando gritéme justicia a la fuerza, me hizo callar, la experiencia fue mi amante, aquel desengaño de amigo, toda carta tiene contra, y toda contra se da. Hoy no creo ni en mí mismo, todo es bruto, todo es falso, y aquel que está más alto, es igual a los demás, por eso no ha de extrañarte, si alguna noche borracho, me viene a pasar del brazo, contiendo de bombasas. Aprendí todo lo bueno, aprendí todo lo mal, sé del beso que se compra, sé del beso que se da, del amigo que es amigo, siempre y cuando le convenga, y sé que con mucha plata, uno vale mucho más. Aprendí que en esta vida, hay que llorar tanto a llorar, y si la morga se ríe, no sabe reír, no pensar ni equivocado, para qué, si igual se vive, y además corres el riesgo que te bauticen. Aprendí que en esta vida, hay que elegir, Oh, madre yo te conocí, porque era linda y por buena, Un muchacho medio loco, te hizo reina del piropo. En un brazo me sentí, en ese barrio vos supiste cantimar, por tus encantos supiró más de un varón, Y sin embargo no encontraste ni idea, capaz de hacer estremecer tu corazón. Pero en las sombras has echado al viladero, y a costo encargo, cubrito mano oscuro, Se dio tu oído a sus palabras de pasión, y nunca más te vio volver el barrio antes. Hoy te he visto a la salida, del lujoso cabaret, y en tu carita afligida, oh, da pena adiviné. Yo sé que hasta el alma diera, por volver a ser lo que era, no podrá la primavera. De tu vida ya te fue, hoy ya no soy la linda piba que vivó, la muchachada de la calle Pepi, Aquella calle donde yo te conocí, y donde un mozo soñador tanto te amó. Yo aquel hombre que riqueza te ofreció, con manos cruelas con tu gracia y tu virgo, Eras la rosa del fragante juventud, que bruto al rosal, el caballero que pasó. El alba Yo abrí las puertas de mis horas, el alba fuiste a tu promesa y luces, y ahora están abiertas a un abismo, El más profundo de mí, porque me huye, acaso llegue a ti mi voz en tanto. En ella va una lágrima y un beso, la lágrima por ti porque te amo, y el beso porque en él te pierdo menos. Mientras viva, mientras viva serás mi único anhelo, y ese tiempo de nardo te murió. Mientras viva, mientras viva estarás en mi desvelo, porque fuiste al final mi único amor. Señor, recuerdo que una vez nos procuramos morir por ese amor que nos ataba, Que entonces será un tiempo de sonrisas en la pobreza azul de nuestra casa. No llora, no llora porque si mi tango nuevo, estás en su existencia y en la mía, Hoy hice para ti sus pobres versos, que duelen casi más que mis heridas. Mientras viva, mientras viva serás mi único anhelo, y ese tiempo de nardo te murió. Mientras viva, mientras viva, mientras viva estarás en mi desvelo, porque fuiste al final mi único anhelo. Mientras viva, mientras viva serás mi único anhelo, y ese tiempo de nardo te murió. De pronto ya todo quedó sin paisaje, La nube que viva, la nube que viva el tiempo de amar. Y supimos tarde, cuál es el mensaje, para dos que tarde quisiera soñar tu luz de verano. Me soñó el otoño, me soñó el otoño y yo te agradezco la felicidad. No puedo engañarte, mi adiós es sincero, tú estás en enero, mi abril ya se va. Adiós es la manera de decir ya nunca, adiós es la palabra que quedó temblando hoy. En el corazón de la partida, adiós es fina final de la despedida, adiós amor, no nos veremos más. Los sueños perdidos me duelen ahora, cuando ya no es hora de querer soñar. Y un niño que llora soy yo mismo, entonces, buscando el juguete que no ha de encontrar. Tu azúcar amarga se me entró en las venas, me incendió la sangre hasta el corazón. Pero no te engañarte, mi adiós es sincero, tú estás en enero, mi abril ya pasó. Adiós es la manera de decir ya nunca, adiós es la palabra que quedó temblando hoy. En el corazón de la partida, adiós es fina final de la despedida, adiós amor, no nos veremos más. Adiós es la manera de decir ya nunca, adiós es la palabra que quedó temblando hoy. Adiós es la manera de decir ya nunca, adiós es la palabra que quedó temblando hoy. Adiós es la manera de decir ya nunca, adiós es la palabra que quedó temblando hoy. Se va nublando nuestra mirada, son cosas olvidadas, que vuelven desteñidas. Y en la soledad de nuestras vidas, abren heridas al corazón. Adiós es la manera de decir ya nunca, adiós es la palabra que quedó temblando hoy. Adiós es la manera de decir ya nunca, adiós es la palabra que quedó temblando hoy. Adiós es la manera de decir ya nunca, adiós es la palabra que quedó temblando hoy. Adiós es la manera de decir ya nunca, adiós es la palabra que quedó temblando hoy. Y en la soledad de nuestra vida, abren heridas al corazón. De cada amor que tuve tengo heridas, heridas que no cierran y sangran todavía. Error de haber querido ciegamente, matando inútilmente la dicha de mil días. Tarde me di cuenta que al final se vive igual fingiendo. Tarde con toro ve que la ilusión se destrozó queriendo. Pobre amor que está sufriendo la amargura más senal. Y ahora que no es hora para nada, tu boca enamorada no me incita una vez más. Y aunque quiera quererte ya no puedo, porque dentro del alma tengo miedo. Tengo miedo que se vuelva a repetir la comedia que me ha hundido en el vivir. Todo te lo di, todo lo perdí. Siempre puse el alma entera de cualquier manera, soportando ofrendas. De cada amor que tuve tengo heridas, heridas que no cierran y sangran todavía. Error de haber querido ciegamente, perdido en un torrente de burlas y mentiras. Voy en mi rodar sin esperar y sin buscar amores. Ya murió el amor porque el dolor le desferozó sus flores. Y aunque hoy llores y me inflores, mi ilusión no ha de volver. No ve que ya la pobre está cansada, desecha y maltratada por tanto padecer. Y aunque quiera quererte ya no puedo, porque dentro del alma tengo miedo. Tengo miedo que se vuelva a repetir la comedia que me ha hundido en el vivir. Todo te lo di, todo lo perdí. Siempre puse el alma entera de cualquier manera, soportando ofrendas. Y al final de cuentas me quedé sin fe.